A partir de las lecciones como que te enseño muchas cosas. Claro. Y bueno, ahora voy el día a día con el tenis a ver qué tal me va ahora, a prepararme para los futuros que son en dos semanas más. Tú has llegado a estar en selección peruana, ¿no? Sí, bueno, bastante joven, a los 19 me había bien, estaba 700 y... bueno, por la lección me tuve que alejar. Has ganado la tercera fecha del circuito nacional, ¿no? Sí, lo gané este, bueno, comencé el día martes desde primera ronda y no sabía cómo iba a llegar hasta el sábado. Ajá. ¿Qué has contabilizado de acá a fin de año poder participar? Me comentaba de que ya vas a seguir haciendo futuros. Sí, voy a comenzar con los dos futuros de Lima. Al de Arequipa no creo que viaje para tener una semana más de entrenamiento. Y bueno, jugar los dos de Lima, el nacional que viene y a ver si puedo jugar el challenger, la clasificación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!